Si aunamos la investigación de la Universidad Regional a la labor de dos empresas castellano-manchegas y a la amplia producción de aceite de palma de Honduras, el resultado es este proyecto innovador, la obtención de productos naturales a partir del aceite de palma. Vitamina A, vitamina E, esteroles para el control del colesterol, por ejemplo, escualenos, todos ellos productos de alto interés en nutrición avanzada, productos de interés en cosmética, productos de interés en farmacia. Y entonces, a partir del aceite de palma y, más concretamente, del residuo del refinado del aceite de palma, podemos obtener toda esa cantidad de productos de alto valor añadido. Pero como aquí no se desaprovecha ni el residuo, además, con lo que queda después de obtener todos esos productos interesantes, hacemos biodiesel. Una empresa de Talavera de la Reina se interesó por el aceite de palma y se puso en contacto con el ITKIMA para ver si sería viable este proyecto. Tras comprobarlo satisfactoriamente, será una empresa de Tomelloso la que lleve a cabo el desarrollo industrial. El aceite de palma llegará desde Honduras, una industria tan importante allí que sostiene a miles de pequeños productores y cuyo gobierno promete incentivar aún más duplicando el área de siembra de forma sostenible. Este proyecto es bien importante porque puede colocar a nuestro país en el primer exportador de vitaminas, de antioxidantes, en toda América Latina posiblemente, con productos de calidad que sean adquiridos en los mercados más exigentes del mundo. La delegación hondureña ha terminado la visita a Ciudad Real conociendo las instalaciones del ITKIMA de primera mano e invitando a los investigadores a que visiten sus plantaciones.